Y con el objetivo de brindar una mano amiga a los más necesitados, nació un proyecto en el municipio de Chalchuapo, en Santa Ana. Conozca de qué manera puede apoyar la iniciativa para que continúe. Con sus ojos cansados pero llenos de esperanza, llegan todos los días al Centro Carismático Católico, el lugar que les brinda atención, alimentación, compañía y mucho amor. Me siento bien porque directamente aquí me quieren, me siento bien tranquila, platicando con ellas y todo va, sí. Si tenemos algo que compartir, compartimos. Más de 90 adultos mayores forman parte de la iniciativa denominada Pro Ancianos. Bueno, sinceramente desde que vine aquí a este lugar me siento bien feliz, porque aquí los coordinadores que aquí se portan como un bien original y nunca lo han fallado. Yo para mí estoy agradecido por ello. Ya tengo 12 años de estar aquí. Este proyecto nació hace más de 20 años, brindándole alimentación a los abuelos desamparados del municipio de Chalchuapa, en Santa Ana. Nuestro mayor objetivo es proporcionar ayuda a aquellas personas que más lo requieren. Algunos de ellos tienen situaciones muy, muy difíciles, económicas, de estabilidad, y andan en la mayoría deambulando por las calles de Chalchuapa, consiguiendo el que comer día a día. Algo otro, están en el abandono total y pues Dios nos puso en nuestros corazones hace muchos años al poder iniciar este proyecto. Se inició poco a poco y pues ahora pues gracias a él hemos logrado dar desayuno y almuerzo todos los días. Son más de ocho voluntarios que se encargan de preparar los alimentos y como dice doña Reina Perdomo, ayudar al que más lo necesita es la satisfacción más grande. Sabemos que a través de este proyecto pues damos a conocer nuestros sentimientos también a nuestros semejantes, ¿verdad? Que más lo necesitan. Y sabemos de que el proyecto pues nos enseña también a ser benevolentes, cariñosos con los demás. Que sabemos que una sonrisa de nosotros pues hacia nuestros ancianitos pues para ellos es muy importante. Me siento muy bendecida de pertenecer. Comentan que el proyecto se lleva a cabo gracias a las donaciones de salvadoreños altruistas. Invitamos a los hermanos, animamos a los hermanos a que nos apoyen, a nuestros amigos. Este proyecto se basa bastante en lo que es las redes sociales. Quizás un 80% de los ingresos que obtenemos a través de hermanos que viven fuera del país y que nos están apoyando constantemente. Son más de 90 ancianos que solicitan de su apoyo para que esta obra de amor no desaparezca. Recuerde buscar la renovación carismática católica del municipio de Chalchuapa. Con imágenes de Melvin Cruz, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.